Es el hombre dulce que viene Para enseñaros juegos de Pokémon Fangames que hace la gente Que no hace Game Freak o Nintendo Y pues por eso voy a enseñarlo Básicamente es la primera vez que voy a jugar Así que vamos con ello Es un Tower Defense para quien no sabe cómo va Son bichos que van por un caminito Y tú vas poniendo torrecitas para destruir esos bichos En este caso son Pokémon What's your name? Satoshi Claramente Satoshi My name is Satoshi, claramente Bueno, si es tu laboratorio Vamos a elegir a Squirtle ¿Cómo no? Claro Le van a hacer hipnosis A los Rattata, ¿verdad? Y que vayan a atacar ¿Cuál versión del juego? ¿Vas a jugar? ¿Rero o blu? ¿Postblu? Sí ¿Escucháis? Walter ¿Qué? 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 Oh no A ver, ¿se le ha quitado el jordime? Sí, sí As 1, 2, 3 Eh, eh, eh Le damos aquí, vale, pues Esto lo pongo aquí y Start Next Ahí va, el osito Jesús, Antube Le podemos hacer una Pokeball para que se atrape Aquí No, aquí mejor Aquí le está la Pokeball, ¿no? Voy a quedarme aquí porque Quiero atrapar a un Ratata Ah, se para Vaya No me deja capturar ninguno Mira cómo se mueve Si se mueve con la pantallita Cómo mola Ahora sí Cómo mola ¡Dios! No, Ratata no Vamos a subir de nivel Porque por lo visto Cuesta bastante Y yo no tengo bastante ¡Dios! Vaya, un Blasto Y se ha sacado Gary Eh, me ha llamado Noob Eh, que es mi primer Pokémon Madafaka Encima es un Squirtle Como tú Vamos a subir de nivel ¿Qué más da? Back Y Start Me está gustando el juego Es bastante adictivo Lo recomiendo ya, ¿eh? Rota 1 Vale Está cantando la canción De De Pokémon ¿Le van a robar al niño Un Pidgey? ¿En serio? Ah, no Ah, que quiere los caramelos raros Vale No, esto tiene que ser así A ver ¿Qué? Voy a atrapar a alguno Antes de que salgan Ya está pegando Joder, justo se ha muerto El Pidgey Están muy a tope Estos dos, ¿eh? Muy a tope Ahora sí Vale Este por aquí Podemos subirle de nivel No Ah, sí Babu Perfect Perfect El niño Pero que eres un niño O sea Y ese Pidgey Madre mía Ala Dentro de la cabeza Del niño La historia Como veis Tampoco es muy Pues eso Es Intentar robar Caramelos raros Por lo que parece Eh, no Pero no está nada malo O sea De verdad que me gusta mucho Vale, ruta 2 ¿Podemos subirle de nivel? No No Porque vamos a saltar a A Ratata Ahora vamos con el niño ¿Os dais cuenta Que la mayoría De los juegos Utilizan el Zafiru Y el Rubí? Qué clauce Bueno, bueno Cuidado Que viene un tío Handsome man Handsome man Handsome man El Team Rocket Que sí Vamos a ponerle ahora Ruta 2 Otra vez Ah, veo Ahí un Ratata Que no tiene nada de vida ¡Ah, para mí! Pero si seguro Que mi Ratata Y mi Pidgey Son mejores ¿Por dónde vienen? Ah, vale Ahí están Vienen por aquí Un Caterpie Yo lo quiero Jope, se ha muerto Quería el Caterpie Ostras Que no, no, no A ver si el Caterpie Le voy con nada de vida Ajá Pero no, no sé por qué Aquí Utiliza burbuja Que es mejor Claro Ahí, ahí 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 Vamos Perfect Lo malo Lo malo es que se están acercando Y no mola que se acerquen Trun, 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 trun Uf, menos mal que han pasado del caramelo raro ese Que se lo lleva No Perfect We won Bueno chicos Yo creo que hasta aquí hemos llegado Podéis continuar vosotros En Vuestros ordenadores Para poder jugarlo La verdad es que es un juego bastante activo Os lo recomiendo a todos Me ha gustado bastante Así que bueno Tenéis en la descripción Cómo jugar Es un juego de navegador Así que no tenéis que instalar nada de nada Y podéis jugar con cualquier ordenador Excepto con un poquito de conexión Nada más Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!